Hola, mis pequeños. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. El tema de estudio del día de hoy son los señoríos étnicos, que son pequeñas tribus con una organización social que transmitía poder. Dentro de ellos tenemos a la organización social, también a las actividades comerciales, como también el comercio y la navegación, y las diferentes creencias religiosas. No nos olvidemos que señoríos étnicos es lo mismo que decir pequeñas tribus que tenían su propia organización y que cada una de ellas ejercían un poder. Vamos a mirar también la organización social de los señoríos étnicos. Dentro de ellos tenemos a las familias. El jefe de familia era quien dirigía todas las actividades que se realizaban dentro de las familias. También tenemos a los ayus, que está formada por una familia comunitaria de más de 200 personas. Es decir, aquí ya están integrando varias personas. También tenemos las yactas, que son antiguos poblados. Los ayus se unían y su autoridad era el curraca menor. Es decir, tenían como autoridad el jefe menor de esta tribu. También tenemos a los curracasgos. Conformado por varias yactas, su autoridad era el curraca mayor, es decir, el jefe mayor. Es importante identificar que los curracasgos son poblaciones o tribus más grandes en el cual podemos encontrar tantos yactas, ayus y familias. Es decir, que dentro de los curracasgos es una población mayor porque está integrada por varias personas. Dentro de las actividades comerciales prevalecía el trueque. Al no existir dinero, realizaban esta actividad. El trueque quiere decir, es el intercambio de productos básicos como también productos como materia prima. Ejemplo, realizaban el intercambio de productos como la papa, como el maíz, como la yuca. Pero también realizaban otra clase de intercambios. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, está cambiando una cerámica por un animalito. Cambiaban alimentos por otros productos. A eso se lo denomina trueque o intercambio de productos. Dentro del comercio y la navegación, los señoríos técnicos de la región litoral desarrollaban técnicas de navegación marítima. Es decir, utilizaban los océanos para transportar sus productos realizando esta actividad, llevando de un lugar a otro los diferentes productos. En las creencias religiosas encontramos las huacas, que eran nombradas lugares sagrados por los indígenas. Es allí donde iban los indígenas a realizar cultos o homenajes y también dejaban sus ofrendas. También encontramos las pirámides ceremoniales, las cuales, como podemos observar en la imagen, no terminaba esta pirámide en una punta, sino que en su punta se construían templos para realizar diferentes ceremonias o rituales. Gracias, mis pequeños, por prestarme su atención. No se olviden de conectarse en las aulas virtuales para seguir despejando cualquier duda o inquietud. Gracias.